Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor, nos visita nuevamente la legisladora Magdalena Odarda, bienvenida. Magdalena, gracias por estar acá. Gracias a vos. Magdalena vive recorriendo la provincia, ahora llegó de un viaje larguísimo, me estaba contando recién, pobre, menos mal que viniste. Y lamentablemente regresaste con algunas noticias no tan buenas, ¿no? Sí, es cierto, fue un viaje largo, porque comenzamos con Guardia Mitre, con Esa, Río Colorado, pero después pasamos directamente a la región sur y, bueno, a visitar comunidades indígenas que nos habían invitado ya desde hace varios meses. Y, bueno, y luego recorrer distintos lugares de la meseta de Somuncura hasta llegar al Caín, que ya es casi el límite, ya el Parálogo 42, ¿no? O sea, muy cerca ya del límite con la provincia del Chubut. Bueno, y terminamos justamente en una reunión importantísima patagónica de organizaciones sociales, Asamblea, Unión de Asambleas Patagónicas, en Gangán, que se hizo, cerca de Gastre, donde el tema fundamental a tratar, además de toda la cuestión ambiental, es, bueno, el no a la mega minería contaminante. Finalmente, se logró por lo menos poner algún freno en la derogación de la ley del Chubut, que era similar a la de Río Negro. Y, bueno, la principal consigna es devuélvanos la ley Anticianuro en la provincia de Río Negro. Así que el 29 de diciembre se va a cumplir ya un año, lamentablemente, de la derogación de esa ley que fue tan importante para todos los rionerinos. Y esperamos que antes de esa fecha se restablezca esa ley, que haya un cambio en cuanto a la opinión de los legisladores y se escucha al pueblo, ¿no? Y volvamos a tener una provincia que le diga no al Cianuro en la mega minería en Río Negro. Había sido un paso tan importante. Esto, nos corremos un poco de tema, pero cuando se deroga ahora la ley de disponibilidad, esta famosa ley que afectó a tantos rionegrinos y que nos dejó así como paranoicos y con mucho miedo durante mucho tiempo y hasta frenó. Lo que se ve en la capital provincial es que frenó, hizo un freno y un parate en todo el crecimiento de la ciudad a nivel comercial, a nivel generar proyectos, un montón de cosas, ¿no? ¿Esta derogación a ustedes les dio como más esperanza? Como decir, bueno, si se deroga esta ley podemos seguir luchando con la ley. Y es una puerta de esperanza porque las dos leyes salieron el mismo día. O sea, el 29 de diciembre fue, ¿no? El 29 de diciembre, que nosotros lo llamamos un jueves negro en la legislatura de Río Negro porque en primer lugar se sanciona la ley de disponibilidad que dejó, bueno, este, mucho, o sea, se hizo mucho daño en la sociedad de Río Negro y que si bien ahora está derogada, pero el daño que se causó en muchos trabajadores que quedaron sin trabajo... Claro, porque no se volvieron a tomar esos trabajadores. No, no, hay otro proyecto que, bueno, hay un proyecto de la concertación y otro mío para restablecer las relaciones laborales que fueron cesadas fundamentalmente por causas de pertenencia política o premial, ¿no? Algo muy triste que ocurra en Río Negro, discriminar a los trabajadores por su opinión política, sea cual fuere o por su pertenencia sindical. Por eso digo, se derogó la ley de disponibilidad, pero el daño ya está hecho. Hay despedidos, hay trabajadores despedidos, inclusive del Canal 10, del Canal Público, de otras empresas del Estado. Esos trabajadores necesitan volver a trabajar, que haya una reparación histórica. Todavía no lo hemos logrado, pero estamos peleando por eso. Y después quedó, creo que un daño, como se dice en términos bélicos, un daño colateral, que es el miedo, la intolerancia que aún existe en muchos lugares de la administración pública que hace que la gente tenga miedo a hablar, a reclamar. Y eso no es bueno en un sistema democrático, en un Estado de Derecho. Eso le hace mucho daño a la democracia porque la gente tiene que saber que en democracia se tiene libertad de expresión, puede opinar, puede expresarse. Y por eso nos va a llevar muchos años, muchos años recuperar esa confianza. Hubo disciplinamiento de los trabajadores, lo sigue habiendo, lamentablemente. A los sindicatos les cuesta mucho movilizar a los trabajadores porque la gente tiene miedo de perder el trabajo. Entonces, toda esa involución en calidad institucional, bueno, de alguna manera hay que repararla y hay que ir por más democracia. Por eso cuando se logró derogar la ley de disponibilidad, que yo digo que es un logro de los trabajadores y de los medios de prensa, que muchos fueron muy valientes en denunciar las situaciones de maltrato que existían en la provincia de Río Negro, pero fundamentalmente acá en Viedma, donde fue la ciudad evidentemente que sufrió el impacto más fuerte, nosotros ese día, cuando se derogaba la ley de disponibilidad y donde veíamos a legisladores acusarse entre ellos de que habían cambiado de opinión respecto de lo que había pasado nueve meses atrás por una cuestión de especulación política y hubo acusaciones cruzadas, que la verdad que es bastante triste esa sesión en ese sentido. Nosotros pedíamos el restablecimiento de la ley anticianuro, que también se derogó ese mismo día, 29 de diciembre. Si hubo un arrepentimiento respecto de la ley de disponibilidad, también debiera haber un arrepentimiento de muchos legisladores de lo que hicieron con nuestra legislación ambiental. Río Negro, en materia ambiental, en relación a la mega minería, era una de las provincias de avanzada y en menos de dos horas los legisladores levantaron la mano y dieron por tierra toda esa conquista social. Sí, que era un orgullo de la provincia. Y que además muchas provincias copiaron la ley de Río Negro, el caso Mendoza, por ejemplo. Y ahora van por la ley del Chubut. Por suerte, la gente está muy alerta, las organizaciones están muy fuertes y lograron detener el proyecto. Pero nosotros vamos por el restablecimiento, que nos devuelvan esa ley, porque es muy importante, sobre todo porque ya hay más de 300, inclusive, proyectos mineros en toda la provincia. Inclusive en la zona andina, la zona de Bariloche, Foyel, donde en un momento se quiso excluir. Eso es lo que te iba a decir. También eso es una gran contradicción. No, no, no. Eso fue un acto absolutamente discriminatorio respecto del resto de la provincia. Querer salvar solamente a Bariloche de la mega minería y al resto de la provincia, como la meseta, sacrificarla. Establecer zonas de sacrificio y zonas de privilegio. Por suerte, ni los barilochenses aceptaron ese privilegio. Por suerte, porque ahí demuestra que realmente hay un espíritu de solidaridad y de conciencia de una provincia integrada. Y eso fue muy importante. Así que, bueno, ojalá ese mismo espíritu revisionista de la ley de disponibilidad también llegue a la ley anticianura. Magdalena, leí en tu Facebook el otro día, ayer, que fue cuando te contacté, que volviste así como desmoralizada también y como triste. Fuiste a Comico y viste una situación gravísima. Sí, porque, bueno, tenemos muchas comunidades indígenas en toda la zona de nuestra meseta de Somuncura, o inclusive muchos pobladores que están sufriendo una situación de abandono por parte del Estado que no tiene explicación, ¿no? Hace poquitos días nos contaban que murió un docente, el director del SEM rural de Comico, a causa de un problema cardíaco. Pero como no hay ambulancia, hace siete años que esa ambulancia está fuera de uso y tirada en un galpón, ¿no? Abandonada. Y abandonada absolutamente. Y tampoco hay enfermeros, menos aún médicos, que hagan una recorrida, aunque sea por la zona. Bueno, ese docente murió y nadie dice nada. O sea, se naturalizan situaciones que son de suma injusticia. Y ni hablar de toda la gente que muere en la meseta por frío, por frío o por falta de medicamento o por falta de agua, que a lo mejor pasan días y días que nadie sabe que falleció esa persona. Entonces, eso pasa en Río Negro. El plan Calores, por supuesto, llega, pero es absolutamente insuficiente. En este caso, Comico, que es una comunidad indígena, ellos mal llamadas reservas, tiene una especie de límite hecho con alambres, donde ahí está la gente. No pueden cruzar el límite porque ya ahí son propiedades privadas. O sea, que ni siquiera pueden cruzar el límite para buscar leña. Si no les llega la leña del plan Calor, el frío es insoportable en esa zona tan inhóspita. Bueno, lo mismo pasa con el problema de agua. La gente necesita que lleguen esas máquinas que son las perforadoras y buscan el agua subterránea, pero por el estado de los caminos no pueden llegar. Entonces no tienen agua. No tienen agua. Sumado a una sequía de más de seis años, sumado a los efectos del volcán. De las cenizas, claro. Los productores que denuncian no recibir los subsidios, que nosotros estamos tranquilos de que ellos van a recibir los subsidios por la declaración de emergencia en materia de ceniza o la emergencia por sequía, no reciban los subsidios. Hay letrinas todavía. O sea, la gente tiene que ir al baño en un lugar absolutamente insalubre. Cada vivienda tiene su propia letrina cuando hubo un plan de erradicación de letrinas ya hace mucho tiempo y tengo entendido que está vigente. Entonces son muchas las razones que hacen que yo diga, bueno, hay un gran abandono por parte del Estado. No ha cambiado la situación en absoluto en estos meses de este gobierno, pero necesariamente se requiere que haya tensión, ¿no? Porque pareciera que hoy el gobierno está abocado a la pelea de poder interna, una cuestión de disputa del poder para ver quién va a ser el próximo gobernador en el 2015. Entonces uno se pregunta, ¿quién atiende las necesidades de esa gente que está tan olvidada, no? Ay, qué feo. Vas a hacer una denuncia, ¿no, Magdalena, con este tema? Sí, sí, voy a hacer una denuncia justamente por la situación de abandono de personas respecto de la muerte de este docente, por falta justamente de ambulancia y de asistencia médica. Se podría haber evitado la muerte de un maestro de 40 años que estaba, bueno, defendiendo la educación pública, ¿no? En un lugar que tanto necesita y sin embargo murió y, bueno, pareciera como que es un tema más, que nadie dice absolutamente nada y, bueno, yo estoy luchando, ¿no? En contra de lo que es naturalizar las injusticias. Claro. O sea, nos duele mucho, nos tiene que doler mucho a todos los rionegrinos saber que hay gente hoy que está pasando estas necesidades. Que se están muriendo por hambre, por sed y por frío. Es como tremendo, ¿no? Sí, y esto pasa en la provincia de Río Negro. Cerquita de Comicoca está Menucos. Y está a unos, sí, a unos 80 kilómetros, ¿no? Cerquita de Comicoca. Pero no, demorás por pronto casi dos horas. Claro. Este maestro lo llevaron en un auto de otro maestro porque no hay ambulancia. Bueno, no se lo pudo salvar, ¿no? Así que estamos tratando de recabar más datos para hacer la denuncia relacionada al Ministerio de Salud y a la situación de abandono de estas personas que son rionegrinos como nosotros y tienen derecho también a tener un Estado presente, ¿no? Magdalena, yo te agradezco que hayas venido por un lado y que repares en todas estas cosas que están pasando y que le des la importancia a estas cosas graves. Que nosotros no nos enteramos. Y como estamos en una capital provincial por ahí, hasta nos sumamos al lío interno y político. Y también nuestro tema de conversación tiene que ver más con la puja política que con lo que está pasando en la provincia. Seguramente hay cosas que se están haciendo, cosas que se están haciendo lentas, pero se están haciendo bien. Pero hay cosas que son urgentes. La vida de los rionegrinos es urgente. Sí, sucede muchas veces que como en esos lugares no hay votos, entonces la especulación política dice, no, vamos a las ciudades, vamos a las localidades grandes y estos lugares los dejamos. Pero no, no puede ser así. Hay gente que necesita de la asistencia del Estado, pero si uno no va y habla con ellos y los escucha, simplemente eso, ellos quieren ser escuchados. Claro. Entonces, bueno, mi función desde la legislatura es poner en conocimiento de las autoridades, de la defensora del pueblo, que esto está sucediendo para lograr, por supuesto, una solución urgente. Gracias, Magdalena, por haber venido. Un placer tenerte acá. Gracias.